Las boletas de pago eran las que había que ir a recoger al colegio. Y ahí nada de evaluaciones en colegio. Ah, bueno, gracias. Entonces sus compañeros les agarró la hueva hoy, pero de todos modos tenemos que empezar. Entonces hoy vamos a empezar ya segunda unidad. Esto no entra en la evaluación, ¿verdad? Esto es ya segunda unidad. Entonces a esto, de esto no voy a estudiar nada para el próximo, para el próximo, ¿cómo se llama esto? Para el próximo sábado. Puchica, peor si así entendieron todos de que en el colegio iban a hacer las evaluaciones, no. En el colegio iban a hacer las notas, las boletas para pagar, a menos de que no hayan ido a pagar y hoy estén pagando ahorita en la mañana para que no haya problemas en la tarde. Sí, porque no, no me contesta nadie. Bueno. Entonces, vamos a empezar ahí. Voy a compartir pantalla. Y nos habíamos quedado en lo que era caso 2, ¿verdad? Entonces ahorita en tercera unidad, en tercera unidad, en segunda unidad, empezamos el caso número 3 y caso número 4. Eso es lo que vamos a ver hoy. Tal vez el caso 3 y el caso 4 sean de los más sencillos que pueden haber en los casos de factorización. El caso número 3, ¿sí? Se llama trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. Ok, aquí hay ciertas características que hay que conocer. En primer lugar, ¿sí? Que al decir trinomio, ¿sí? Trinomio significa 3. Eso quiere decir que cualquier problema de trinomio cuadrado perfecto tiene que tener 3 términos. O sea, no es como el primer caso o como el segundo caso. El primer caso puede tener 2, puede tener 3, puede tener 4, puede tener 5, puede tener la cantidad que sea. O sea, el caso número 2, puede tener 4, puede tener 6 términos. Pero el caso número 3, el trinomio cuadrado perfecto, definitivamente solo debe de tener 3. Si tiene 2, si tiene 4, si tiene 5, 6, 7 o algo más, entonces yo ya sé que no es un trinomio cuadrado perfecto. Tiene que tener 3 términos. Ok, esa es la primera condicionante. Hay 2 pruebas que yo le debo de hacer para yo saber si verdaderamente es un trinomio cuadrado perfecto. Si no cumple con estas 3 condiciones, la primera que es tener 3 términos más las 2 pruebas, entonces no es un trinomio cuadrado perfecto. Conste que estos pasos, estas pruebas, no son la solución. O sea, la solución es otra. Pero tengo que hacerle estas pruebas para poderlo solventar. Para poderlo solventar es bastante sencillo. Ok, conste que, les hago el comentario de que vimos productos notables, ¿sí? Muchos casos de factorización son lo contrario del producto notable. De hecho este es uno, ahorita van a ver, ahorita van a ver. Entonces, por ejemplo, que yo tuviera, vamos a ver, uno sencillo. Que yo tuviera x al cuadrado, ¿sí? Más, vamos a ver, 10x, 10x más 25. Ok, si yo tuviera esto, yo tendría que ver, ¿sí? Que este problema, pues, tiene 3 términos. ¿Sí? Tiene 1, 2, 3 términos. Ok. ¿Cuáles son las dos pruebas que yo le tengo que hacer? Ya cumplió con la primera condicionante, que es que tuviera 3 términos. ¿Cuáles son las dos pruebas siguientes? Muy sencillo. Hay que ordenarlo, por supuesto. Hay que ordenarlo, eso siempre. No se nos puede ir lo de ordenarlo, eso lo hemos visto desde que empezamos a ver polinomios. Hay que ordenarlo, ¿sí? Y hay que sacarle raíz cuadrada, ¿sí? Al primer término. Y raíz cuadrada al tercer término. ¿Sí? Ok, solo les recuerdo algo. Las leyes de los exponentes no es igual que las leyes para los números. Recordemos, por ejemplo, raíz cuadrada de x a la 25 no hay. ¿Por qué? Porque recordemos que la regla es, la ley que vimos, es que si yo tengo adentro un exponente que está elevado, perdón, una literal que está elevado o un número que está elevado, lo que tenemos que hacer es dividir los exponentes. O sea, divido el de adentro, dividido el de afuera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, raíz cuadrada de x a la 25, perdón, sería como decir x 25, exponente que tiene la raíz cuadrada, muy sencillo, es el 2. Entonces, 25 dividido 2, no se puede, ¿sí? O bueno, no sale un número entero, esa es la verdad. Ahora, por ejemplo, el 25 que es número, recordemos que ese sí tiene raíz cuadrada, que sería 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5, o sea, multiplicarse dos veces, me daría 25. Entonces, no es lo mismo sacar raíz de un exponente que sacar raíz cuadrada de un número. Mucho ojo a eso, eso ya lo habíamos visto. Entonces, la raíz cuadrada de x al cuadrado, pues es muy sencilla. Es dividir el exponente de adentro con el exponente de afuera. Entonces, sería 2 dividido 2. O sea, aunque yo no lo vea, la raíz cuadrada tiene un 2 aquí. Entonces, 2 dividido 2 sería 1. Entonces, solo me quedaría x, ¿sí? x a la 1. Recordemos que el 1 no se coloca porque no es correcto colocarlo. Ok, raíz cuadrada de 25, ya vimos que sería 5. Ok, primera prueba superada. ¿Cuál era entonces la primera prueba? Sacarle raíz cuadrada al primero y sacarle raíz cuadrada al tercero y que sí tengan raíz cuadrada. Con uno de los dos que no tenga raíz cuadrada, ¿sí? Definitivamente ya no sería un trinomio cuadrado perfecto. Ok, llevamos dos pruebas exitosas. Y nos falta una más, solo para decir que sí es un trinomio cuadrado perfecto. Ok, tengo que multiplicar 2. Profe, ¿de dónde sacó ese 2? Es de fórmula. 2 multiplicado por la primera raíz que haya encontrado. ¿Sí? En este caso sería la x. Lo multiplico por x. Y también lo multiplico por la segunda raíz que haya encontrado, que en este caso sería 5. Entonces, multiplico estos tres datos. 2 por x por 5 me darían 10x. Ok, ese resultado tiene que ser igual a este de acá de en medio. ¿Sí? Ok. Tercera prueba superada. Con esas tres pruebas yo puedo decir que este problema es un trinomio cuadrado perfecto. Puchis, profe. Tanto operación para decir que solo es un trinomio cuadrado perfecto. Sí, así es. ¿Por qué? Porque la respuesta es muy sencilla. ¿Sí? Esos pasos, esos tres pasos, ver que tenga tres términos, ver que el primero y el tercero tengan raíz cuadrada, multiplicar 2 por la primera raíz por la segunda raíz, me va a decir que es un trinomio cuadrado perfecto. Y la respuesta es muy sencilla. Abro un paréntesis, relevo al cuadrado, y coloco las dos raíces que encontré. ¿Con qué signo? Muy sencilla. Con el signo que tenga el segundo término, este de acá. Entonces mi respuesta va a ser x, que es la primera raíz, signo más que tiene este segundo, más 5, que sería la segunda raíz que encontré. Y ahí estamos. Esa sería mi respuesta. x más 5 elevado al cuadrado. Y ahí estamos. Si usted se da cuenta, es el que está al revés del caso 1 y el caso 2 de productos notables. Se acuerda que este era un producto notable. Y este era igual, agarrar el primero al cuadrado, si era más, todos eran más, el 2 por el primero, por el segundo, más el segundo al cuadrado. o sea, este es al revés de uno de los productos notables. ¿Sí? Ok, vamos a hacer otro, Mau, pero ¿hay alguna duda con este problema? Dice que me perdí un poco en el 5 por 5 cuando me quitó al 25. No. Tu raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 25, ¿cuánto es? 5. Ahí, nada más, eso es. Sí, sí, es que de ahí para adelante como que me perdí porque... Acá. Ajá, sí, porque no sé dónde sacó el 2. Es de fórmula. Ah, y la X. Esto es fórmula. La X es la primera y la... Es la primera raíz, la primera raíz que saqué, que es la raíz de X al cuadrado. Y 5 es esta raíz del 25. Entonces, es 2 de fórmula multiplicado por esta raíz y multiplicado también por esta otra raíz. A ver, por favor, gracias, esa es la de fórmula. Ok, bueno, vamos a ver, pues, vamos a hacer uno más. Voy a venir y voy a borrar. Entonces, voy a venir a borrar acá mejor. Ok, y por ejemplo, ahora voy a tener, vamos a ver, 4, X a la 6, 6, voy a tener menos, 12, X3, ¿sí? Y, más, 9, y al cuadrado. Ok, permítate. ahorita en este. Ok, tengo este problema. Ok, primera prueba, tiene que estar, bueno, yo aquí lo puse ordenado, pero ya sabemos de que debemos de ordenarlo. Antes de empezar cualquier problema, siempre debemos de ordenarlo. Debemos de ordenarlo con la letra que esté, que esté antes en el abecedario, X está antes que Y. Entonces, tiene que estar ordenado con respecto a X. Y ahí está ordenado. Pero entonces, primera prueba, a ver si la superamos. Tiene 1, tiene 2, y tiene 3 términos. Entonces, sí puede ser un trinomio cuadrado, perfecto. Ok, prueba número 2. Le tengo que sacar raíz cuadrada, raíz cuadrada, a este primero, ya ordenado, y le tengo que sacar raíz cuadrada, a este tercero. Ok, raíz cuadrada, de 4, X a la 6. Recordemos, que no es lo mismo sacarle raíz cuadrada al número, que sacarle raíz cuadrada a un exponente. Raíz cuadrada del 4, es 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 serían 4. Y la raíz cuadrada de X6, sería X3. ¿Por qué X3? Muy sencillo. Recordemos que tenemos que dividir, el exponente de adentro, con el exponente de afuera. ¿Qué exponente está aquí, aunque no lo vea? Es 2. Entonces, sería 6, que es el de adentro, dividido 2. Y 6 dividido 2, me daría 3. ¿Sí? Entonces, la raíz cuadrada, de 4X sexta, sería 2X3. Ok. Pero, profe. Dígame. Eso se hace porque a la hora de que, el exponente 3, es... El exponente 3. ¿Qué es? O sea, el... ¿La respuesta? Es que X3 es la respuesta. Sí, sí, pero X3, el 3 se suma con 3 otra vez, ¿verdad? Eh, no. Pues, igual se multiplica después. Ah, bueno, sí. Sí, así es. Ya le capté por dónde va su pregunta. O sea, por ejemplo, el del 4 es porque es 2 por 2. Sí, sí, 2 por 2 es 4, pero... 2 por 2 es 4, por eso. Póngame atención. Miren, pues, entonces, lo mismo pasa con X3. Si yo agarro X3, como es raíz cuadrada, por X3, como lo hago con los números, pues es muy fácil. Cuando yo multiplico, ¿qué se hace con los exponentes? Se suman. Y me daría X6. Así como usted dice. Ah, sí, esa era mi pregunta, si igual se sumaba o si esa sí se multiplicaba. No, se multiplican. Se multiplican. Las letras también se multiplican al igual que los números. Esa sí es una regla general para todos, números o letras. Pero, da la casualidad de que la ley de los exponentes, cuando yo estoy multiplicando letras, se suma. Exactamente. Gracias, profesor, eso. Sería 2X3. Ok, entonces igual, tengo que sacar raíz cuadrada de 9 y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, tengo que sacar raíz cuadrada. Recordemos nuevamente, número no es igual que el número exponente. Entonces, la raíz cuadrada del 9 sería 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 serían 9. Y la raíz cuadrada de y al cuadrado sería y2 dividido 2 y 2 dividido 2 sería y. ¿Sí? Buenos días, Víctor. Y 2 dividido 2 sería 1. Recordemos que y a la 1 no se pone el 1, no se coloca. ¿Por qué? Porque sería incorrecto. Entonces, solo sería y. ¿Sí, Víctor? Dígame. No. Profesor yo. Ah. Es Gaby, profesor lo que es es la pregunta de su hermano. Es Gaby, sí, se mueve. ¿Por qué mueve las cosas, Gaby? Ay, yo todavía estoy durmiendo. Gaby, hombre. A mí y a los demás, a la Michi, a Cristian, yo ya le avisé a Cristian en la jornada, pero no, no me. Ella me estaba asustando, Gaby, yo dije, ¿quién es Víctor Ramos? Y pues, ya me acordé que usted tiene familia. Gaby, sí. No, es que ya está entrando el de su primo, hermano, no sé qué sea, que está en el colegio. Chiquitos. ¿Qué necesitaba Gaby? ¿Gaby, Gaby? No, profe. Solo saludar. Ya me cambié el nombre. Nada más me asusta. Bueno. Ok, entonces, ya tengo mis dos raíces cuadras. Una es 2X a la 3 y la otra es 3Y. Ok, con esto cumplo con la segunda prueba. Segunda prueba ya está superada. Tercera prueba, ya sabemos nosotros que es multiplicar 2. Recordemos, este 2 no es de este 2. Este 2 es de fórmula. Lo multiplicamos, ¿sí? Por la primera raíz. Esta es la primera. ¿Sí? Y esta es la segunda. Ahí estamos. Y entonces, multiplico ese 2 que sale de la fórmula por esta primera raíz que sería 2X a la 3 y también lo multiplicamos por esta segunda raíz que en este caso sería 3Y. Ok, ahora multipliquemos primero los números. Sería 2 por 2 4 4 por 3 serían 12. Y las letras como son diferentes, esta es X y esta es Y, recordemos que en letras diferentes no pasa nada, simplemente se copia. Sería X3 Y. Ok, y ahora tengo que ver si este término es exactamente igual a este de acá. ¿Sí? Ok, ¿son iguales? Sí, recordemos, por favor, tiene que ser completamente igual, tiene que ser igual el número, tiene que ser igual las letras y tienen que ser igual los exponentes. Miren, 12 es 12, X3 es X3 y Y es Y. Entonces, sí cumple con la tercera prueba. Con estas tres pruebas yo puedo decir que sí es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ya lo puedo solventar. Profe, ¿qué pasaría si en algún momento no cumple? Pues, muy sencillo. Por el momento, como no hemos visto nada diferente, como no hemos visto algo extraño, pues, mi respuesta tendría que ser no es trinomio cuadrado perfecto. Por el momento, porque ya después vamos a ver más casos y puede ser alguno de los otros casos. Pero por el momento su respuesta sería no es trinomio cuadrado perfecto. Pero recordemos, recordemos que si no es trinomio cuadrado perfecto, podría ser caso número uno, factor común. Pero si nos damos cuenta, a cuatro, a doce y a nueve no los puede dividir un número en común más que el uno. La x estaría en estos dos, pero no en este. La y estaría en estos dos, pero no en este de acá primero. Y por factor común, por agrupación de términos, tampoco podríamos, porque para eso necesitaríamos que tuviera cuatro o que tuviera seis. Entonces, definitivamente, sería, la respuesta sería no es trinomio cuadrado perfecto, pero sí lo es. Entonces, yo de una vez puedo dar una respuesta. La respuesta es bien sencilla. Ya sabemos que abrimos un paréntesis y que lo elevamos al cuadrado. Colocamos las dos raíces que encontramos que sería 2x3 2x3 con la otra raíz que sería 3y. Me falta ponerle el signo. ¿Qué signo? Dijimos que le íbamos a poner el signo que tuviera el segundo término. En el ejercicio anterior teníamos que era más, pero en esta ocasión tenemos que es menos. Entonces, aquí le ponemos menos. Y entonces mi respuesta sería 2x al cubo menos 3y. Ok. Recordemos, por favor, chicos, todo este procedimiento es sólo para saber si es trinomio cuadrado perfecto. Pero esta es la respuesta. Por favor, chicos, no se vayan a ir por la fácil de decirme esta es la respuesta de un solo. ¿Qué pasaría si yo por molestar a la hora del examen le pusiera este, por ejemplo, un 2? Lo estoy poniendo en otro color para que ustedes vean. Y ustedes me dicen, ah, la respuesta es esta. De una vez les voy a decir que está mal. ¿Por qué? Porque no cumple con la tercera prueba. Miren, 12, 12, x3, x3, y, y aquí es y2. Ya no cumplió con uno de los términos, por lo tanto, no es igual. Entonces, con una de las pruebas que no cumpla, ya no es trinomio cuadrado perfecto. Y si ustedes nada más me dan una respuesta y está mala y una vez malo, ni siquiera, ni siquiera les voy a dar puntos. ¿Ya? Otra pregunta. Dígame. El elevado al cuadrado de la respuesta es, es por... ¿Fórmula? Sí. ¿Por fórmula eso? Lo del paréntesis elevado al cuadrado. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Por eso le digo, recordemos de que esto es el contrario del primer producto notable. Recuerden que si agarramos el primero, 2, x3, 3 de producto notable. Lo elevamos al cuadrado. Como es menos, el segundo término va a llevar menos. 2 por el primero, que sería 2, x3, por el segundo, que sería 3, y, está al revés el producto notable, por si no se dieron cuenta. Más el segundo, que es 3, y, y, lo elevamos al cuadrado. Ese es el producto notable, ¿se acuerdan? Esto que me va a salir va a ser esta misma respuesta. Entonces, por eso es que esta respuesta es un paréntesis que está elevado al cuadrado. La respuesta siempre, la respuesta de un trinomio cuadrado perfecto, sin importar qué datos vayan adentro, siempre va a ser un paréntesis que va a estar elevado al cuadrado. Siempre. ¿Ya? ¿Estamos, Mau? Estamos, broje. Ok. Ese es caso número 3, trinomio cuadrado perfecto. Ok. Caso número 4. Caso número 4 es todavía más fácil que este de acá. Ok. Voy a borrar y me voy a ir a caso número 4. Caso número 4 ¿sí? Se llama diferencia diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados solamente tiene dos pruebas. ¿Sí? La número 1 ¿sí? La número 1 es que tenga dos términos. ¿Sí? Dos términos separados dos términos separados separados por signos menos. ¿Sí? Entonces, separados por menos Por el signo menos Esa es la primera condición que debe de cumplir Tienen que ser dos términos y estar separados por signo menos Y la segunda se parece mucho a una que acabamos de hacer Que es que ambos términos Ambos términos Tengan raíz cuadrada ¿Sí? Ok, entonces Esas son con las condiciones que debe de cumplir Así de fácil y así de sencillo Ok, entonces Entonces, por ejemplo Si yo tuviera Vamos a ver 36 A la octava, por ejemplo Menos 16, por ejemplo ¿Sí? Tengo que ver la primera condición ¿Cuál era la primera condición, chicos? La primera condición era Que tenga dos términos Tiene uno Tiene dos Son dos términos Y tienen que estar separadas por signo menos Entonces, ¿qué tienen acá? Signo menos Si tuviera un signo más Ya sé yo que ya no es este caso Entonces, caso número 4 Pues se llama Diferencia de cuadrados Tiene que cumplir con estas dos Ya cumplió con la primera Dos términos Separados con signo menos Y ahora Tengo que ver Si ambos términos Tienen raíz cuadrada Si ambos términos Tienen raíz cuadrada Pues sencillo Quería Una diferencia De cuadrados Vamos a ver Raíz cuadrada Del 36 A la octava Y raíz cuadrada De 16 Ok Recordemos No es lo mismo Raíz cuadrada De un número Que raíz cuadrada De un número Que es un exponente Entonces La raíz cuadrada Del 36 Sería 6 Porque 6 por 6 Serían 36 Y ahora vamos Con la raíz cuadrada De a la octava Recordemos Que cuando tengo raíz Perdón Es como que yo tuviera A A la 8 O sea el de adentro Dividido El de afuera Que aunque no lo veamos Sería 2 Entonces 8 Dividido 2 Me daría como resultado A a la cuarta Entonces sería A A la cuarta Si tiene raíz cuadrada Ok Ahora vamos Con el 16 Raíz cuadrada De 16 Raíz cuadrada De 16 Sería 4 ¿Por qué? Porque 4 por 4 Serían 16 Entonces Cumple Con ambas Condicionantes La primera Es que tenga Dos términos Y que esté Separado Con signo Menos Y la segunda Condicionante Es que ambas Tengan Raíz cuadrada Ok Ya encontré Entonces Mis raíces Cuadradas ¿Me va a servir? Me van a servir Al igual que el caso Ya tengo mis dos raíces Y ahora Doy una respuesta De una vez Miren Son más largas Las pruebas Que las respuestas Ok ¿Qué tengo que hacer Con mi respuesta? Coloco Dos paréntesis ¿Sí? ¿Y qué voy a colocar Dentro de esos paréntesis? Las dos raíces Voy a colocar ¿Sí? Seis a cuatro Seis a cuatro Y voy a colocar Cuatro Profe Y en el otro paréntesis ¿Qué voy a hacer? Lo mismo Voy a colocar Las dos raíces Seis a A la cuarta Y voy a colocar Cuatro Ok Solo me falta Colocarle los signos ¿Cómo voy a colocar Los signos? Muy sencillo Coloco un signo positivo Y coloco un signo negativo Profe ¿Y en qué orden? No importa Media vez un paréntesis Sea con más Y el otro paréntesis Con menos No importa Qué signo pongamos De primero Pues yo por orden Le voy a poner más primero Pero bien le pude haber puesto menos No importa La cosa es que Uno de los paréntesis Sea positivo Y el otro sea Negativo Y ok Ahí está Esa sería Mi respuesta Y esto es Caso Número 4 Diferencia De cuadrados ¿Alguna duda Con este problema chicos? De todos modos Voy a hacer otro Todo claro Profe Ese está Ese está Bastante sencillito Ahorita vamos a hacer otro Ahorita vamos a hacer otro Ok Vamos a hacer el otro Y Está así de esta manera Ok Por ejemplo Que yo tuviera Vamos a ver Que yo tuviera 49 W A la 12 Menos Por ejemplo 81 W Z Z Al cuadrado Y si le agregamos Una letra más Por ejemplo Fuera la A A A la 6 Por ejemplo Pues comienzo yo A ver mis dos Condiciones Para que sea Una diferencia de cuadrados La primera es Que tenga dos datos Ok O sea Uno Dos Y que esté Separada Con el signo Menos Ok Primera Prueba Está cumplida Segunda Es Que a ambos Términos Se le pueda sacar Raíz cuadrada Y que tengan Ojo Imagínense que este es A6 En vez de hacer A6 Fuera A7 A la hora de sacarle Yo raíz cuadrada ¿Ok? No tendría Raíz cuadrada Porque sería A7 Dividido Dos Y 7 Dividido Dos No es que no se pueda Porque en realidad sería 3.5 Pero sería Una Que no sea par Perdón Que no sea un número entero Tiene que ser un número entero Si no No tiene raíz ¿Ya? Ok Entonces le saco Raíz cuadrada A 49 W A la 12 Ok Raíz cuadrada Del 49 Como es un número Es sencillo Sería 7 7 por 7 Sería 49 Y W 12 Recordemos que 12 Es el exponente Entonces sería 12 Dividido el exponente De afuera Que aunque no lo veamos Es 2 Entonces sería W A la 6 A la 6 Entonces sí tiene Raíz cuadrada Que sería W 6 Ok Ahora también le saco Raíz cuadrada A este segundo término Que sería 81 Z al cuadrado Z al cuadrado A 6 Ok Ahora bien Volvemos a recordar El número 81 Es número No exponente Entonces sería 9 por 9 9 por 9 Me daría 81 Entonces la raíz cuadrada De 81 Es 9 Ahora vamos Con las letras Raíz cuadrada De Z al cuadrado A la 6 Ok 2 Dividido este 2 De afuera Me daría 1 O sea Z Y 6 Dividido este 2 De afuera Serían 3 Sería A A la 3 Entonces me quedaría Z A Al cubo ¿Sí? Por consiguiente Las dos pruebas Son superadas Son dos términos Están separados Por signo menos Y ambos términos Tienen raíz cuadrada Y ya las encontré Ok Ahora que ya tengo Mis dos raíces Voy a hacer la respuesta ¿Cuál es la respuesta? Ya dijimos Vamos a abrir Dos paréntesis ¿Sí? Dos paréntesis ¿Quiénes van a ir Ahí adentro? Las dos raíces Que encontré Entonces sería 7 W6 ¿Sí? E iría 9 Z A a la 3 Z A Al cubo Y del otro paréntesis La misma historia O sea Iría 7 W6 ¿Sí? E iría 9 Z A la 3 A la 3 O al cubo Ok Y recordemos Menos Porque si ponen 2 más O 2 menos Ahí sí ya está mal Entonces Este de acá Le voy a poner más Y este de acá Le voy a poner menos Y ahí está Esa es La respuesta Ok Y este sería El caso Número 4 Miren muchachos Caso número 4 Ok Chicos ¿Alguna duda? No Ok 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 Tenemos ahí Unos minutillos más Lo que voy a hacer Es que voy a hacer Otro ejercicio Del caso 3 Y otro ejercicio Del caso 4 Ok Solo que ahora Lo voy a hacer Un poquito más rápido Entonces vamos a venir acá Y voy a tener Por ejemplo Tengo Vamos a ver 36 M A la 10 ¿Sí? Más Vamos a dejarlo ahí Para mientras Y le vamos a poner más 64 Por ejemplo 64 N a la 8 Vamos a ver Solo dejen hacer una cuenta Porque estos me los estoy inventando Ok Más 96 96 M A la 5 N A la 4 Y acá vamos a tener 100 100 X A la 16 Menos Vamos a poner 121 Ok Entonces Recordemos En el primero ¿Cuál es mi primera prueba? Que tenga Tres términos Uno Dos Tres Está cumpliendo con la primera Vamos con la segunda Como está ordenado No lo ordeno Recordemos que debemos de ordenarlo Si no estuviera ordenado Y le saco Raíz cuadrada Al primero Y al tercero Raíz cuadrada De 36 M A la 10 Ok La raíz cuadrada Del 36 Ya lo vimos En uno de los ejemplos Sería 6 ¿Por qué? Porque 6 por 6 Sería 36 Diferente es la raíz cuadrada De M10 Porque 10 Como número No tiene raíz cuadrada Pero como es dividirlo Es 10 Dividido 2 Me saldría 5 Ok Entonces me doy cuenta Que mi primer término Pues si tiene raíz cuadrada Hasta ahí vamos bien Recordemos que si no cumple alguna No sería trinomio cuadrado Perfecto Ahora sería raíz cuadrada De 64 N a la octava Y recordemos Que acá puede ser más O acá puede ser menos No importa Ok Ahora le saco raíz cuadrada A este Raíz cuadrada del 64 Es 8 8 por 8 Sería 64 Y el 8 Que es un exponente No se saca igual Sería 8 Dividido este 2 Que está aquí Sería N cuarta Por consiguiente Si tiene Raíz cuadrada del tercero Entonces esto sería Segunda prueba superada Vamos con la última Que sería Multiplicar 2 Volvemos nuevamente A repetir Jóvenes Este 2 Es de fórmula ¿Sí? Siempre es 2 Multiplicado Por la primera raíz Que encontré Que sería 6 M A la quinta Y también lo multiplico ¿Sí? Por 8 N a la cuarta Que sería La segunda raíz Ok Entonces multiplico Primero los números 2 por 6 12 12 por 8 Miremos 12 Por 8 8 por 2 Serían 16 6 Y llevo 1 8 por 1 8 Y 1 que llevaba 9 Entonces me da 96 96 Y M a la quinta Por N a la cuarta Recordemos Letras diferentes Simplemente Se copian Entonces sería M a la quinta N a la cuarta Ok Tengo que ver Que este dato Sea completamente Igual A este de acá 96 96 M5 M5 N4 N4 Son totalmente Iguales Entonces Tercera prueba superada Es un trinomio cuadrado Perfecto Abro un paréntesis Y ese paréntesis Tiene que estar Elevado al cuadrado Por respuesta Y que voy a colocar Aquí adentro Las dos raíces Sería 6M A la quinta Y el otro sería 8 N a la cuarta ¿Con qué signo chicos? Recordemos Con el que tenga Este de acá en medio Entonces aquí sería Más Y ahí estamos Esa sería Mi respuesta Del trinomio cuadrado Perfecto Ok Vamos con el caso Número 4 ¿Cuáles son Las dos pruebas? Sencillo Que tenga Dos términos Tiene dos términos 100x sexta 16 Perdón Y 121 Y que estén separados Por signo Menos Primer prueba superada Segunda prueba Ver que tengan Raíz cuadrada Ok Raíz cuadrada De 100 X a la 16 Ok De 100 La raíz cuadrada De 100 Sería muy sencillo Es 10 Y la raíz cuadrada De X a la 16 Es 16 Dividido 8 Perdón Dividido 2 Sería 8 Si yo pienso En la respuesta Antes de decir La pregunta Pero así me pasa Ok Y raíz cuadrada De 121 121 Tiene raíz cuadrada Que sería 11 Si ustedes Multiplican 11 por 11 Les va a dar Como resultado 121 Entonces Cumple Con ambas Condicionantes Cumple con ambas Condicionantes Cumple Con que Tengase Dos términos Separada Con signo Menos Y cumple Con que ambos Términos Tienen raíz cuadrada Si Ok Ahora que ya sé yo Que si cumple Con ser una diferencia De cuadrados Pues yo ya doy Una respuesta Sencilla Que tengo que hacer Dos paréntesis Si Y que voy a colocar Dentro de los paréntesis Pues voy a colocar Las raíces 10X a la 8 Y voy a colocar 11 Voy a colocar 10X a la 8 Y voy a colocar 11 ¿Cómo tienen que ir Los signos? Ya sabemos Uno positivo Y el otro negativo Sin importar el orden Yo siempre pongo Más de primero Pero es una cuestión Que no tiene importancia Tal vez mi mente Me obliga Pero no tiene Si ustedes le ponen Menos primero Y más después No va a afectar en nada Más acá Y menos acá Y esta sería Mi respuesta Ok Chicos Ahí estamos Esto es caso número 3 Trinomio cuadrado Perfecto Y caso número 4 Diferencia De cuadrados Empezamos con esto La segunda unidad Esto ya no entra En su evaluación De primera unidad Esto ya es segunda Chicos Recordemos que la próxima semana Tenemos nuestra evaluación En la mañana ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo Yo les voy a subir La evaluación ¿Sí? Como que si fuera una tarea Ustedes la descargan La hacen En su cuaderno De la misma manera Que hacen las tareas Le toman fotos Las pegan En un archivo de Word Y me lo envían ¿Sí? En su hora de En su hora de evaluación O sea Ustedes sería De 7 y media A 8 y media O sea Tienen esa hora Para solventarlo Recordemos que entra Los 5 productos notables Más el caso 1 Y el caso número 2 De factorización Es muy probable Que les den Un poquito de más tiempo O sea Que no tengan una hora Sino que tengan más Tengan una hora y media Pero no sé todavía Solo estoy hablando Por hablar ¿Sí? Pero así sería La dinámica Chicos El año pasado Yo así los evalué ¿Se acuerdan? O sea Yo les tiraba el examen Lo subía A las 7 y 20 Por ejemplo Ustedes lo descargaban Comenzaban a hacerlo Y después me lo envían ¿Sí? ¿Estamos con eso chicos? Sí, profesor Ok Recordemos que para hoy Tenían exámenes en la tarde Solventes No sé hasta qué fecha era Y solventes En su pago de evaluaciones Ok chicos Por hoy Creo que ha sido suficiente Algunos se les pegaron Bastante las chamarras Se conectaron ya Bastante tarde Pero bueno De todos modos Les recuerdo Que todavía tienen tiempo De ponerse al día ¿Ya? Por lo menos Para jueves De esta semana Porque ya tengo Que tener zonas Para que el Otro viernes El otro viernes El otro sábado Que se De una vez Pueda calificar Y de una vez Pueda subirles Las notas De un solo Ok jóvenes Éxitos en sus evaluaciones De la tarde Y pasen feliz fin de semana Chau